A continuación vamos a seguir hablando de esa lucha eterna entre Messi y Cristiano Ronaldo con dos noticias muy significativas y hablaremos también de la última hora del futuro de Kylian Mbappé. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del fútbol internacional, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. ¡Vamos sin más dilación! Analizar la primera noticia y vamos a ver cómo se ha posicionado Timo Werner cuando le han preguntado por Messi o Cristiano Ronaldo. Tener en tu equipo a tres Messis o tres Ronaldos fue lo que le plantearon a Timo Werner, jugador del Chelsea, justo antes de iniciar oficialmente con su aventura en el Chelsea durante la dinámica de hat-trick. Dilemas en el portal 433 y la realidad es que el internacional alemán, quien durante el curso pasado se convirtió en campeón de la Champions League, no tuvo muchas complicaciones para responder. El ex del Leipzig reconoció públicamente que en la disputa directa entre los futbolistas más consistentes de todos los tiempos es parte del equipo de Messi. ¡Tres Messis o tres Cristianos! Messi fue lo que contestó el campeón de la Copa Confederaciones, en palabras que están compartidas en el canal oficial de YouTube que tiene 433. En sus inicios, Timo Werner fue parte de la campaña Backed by Messi de Adidas en la que distintas joyas del balompié mundial tuvieron la oportunidad de portar los botines del genio argentino y aunque ya está compitiendo junto a él en el máximo nivel en la élite lo sigue viendo como referente en el juego. Timo Werner lleva 21 goles en los 47 partidos que ha disputado con la selección absoluta de Alemania ha sido fijo en su combinado nacional durante los últimos cinco años. Por tanto, el internacional alemán que se queda sin ningún tipo de duda con Leo Messi lo que está claro es que tanto el argentino como Cristiano han dejado un vacío en el Barcelona y en la Juventus que ha dejado cao a los dos equipos. El pasado 5 de agosto, el FC Barcelona anunciaba la ruptura de las negociaciones para la continuidad de Leo Messi tras 17 temporadas, el club azulgrana no fue capaz de retener a su estrella debido a sus problemas económicos y su incapacidad para ajustarse al fair play financiero. Cinco días después del comunicado azulgrana, llegaba el del Paris Saint Germain para hacer oficial la llegada del astro argentino. Distinto contexto, pero mismo resultado el de Cristiano Ronaldo y la Juventus. El uso como ocurriera en su etapa en el Real Madrid, quería nuevos retos y buscó una salida. La encontró el 27 de agosto en el Manchester United. El crack a sus 36 años regresaba así al equipo para cerrar el círculo. Cuatro meses después de ambos terremotos, la vida sin ellos no ha sido la misma para Barça y Juventus. Ambos se encuentran muy lejos de sus objetivos en liga y el caso de los azulgrana es aún más sonrojante y es que en su primera comparecencia en Champions sin Messi, cayeron en la Europa League. Tras 17 campañas, el Barça afrontaba un año sin su referencia en el campo, con Koeman en el banquillo y para colmo, en el último día de mercado salía Griezmann y llegaba Luke de Jong, el delantero suplente del Sevilla. No pudo irle peor a los azulgranas, poco a poco el equipo fue degenerando en todo lo contrario aquello que prometió no abrazar nunca, sin ideas, sin ritmo, sin goles y lo que es peor, sin actitud. Ni con Koeman ni con Sergio Barjuan se pudo. El Barça es un equipo al que le falta de casi todo y no le sobra nada. No hay un goleador, alguien decisivo en el último pase. El líder del centro del campo es un Sergio Busquets que debe multiplicarse para tapar las carencias de un De Jong lejos de su nivel y que ha obligado a la erupción de Gabi, un chico de 17 años que ha sabido dar la talla. La portería y la defensa tampoco han ido mucho mejor. Ter Stegen está años luz de aquel que era definitivo en sus primeros años de azulgrana y por el que se pedía la titularidad en la selección de Alemania. Dest, por quien suspiraban los azulgrana a principios de temporada, ha desaparecido por completo y a día de hoy ya no es intransferible con Xavi en el banquillo. El equipo ha mejorado, ha mostrado brotes verdes sobre todo a la hora de la presión y las transiciones. Sin embargo, la plantilla sigue sin gol, concede demasiado al rival y se le acaban haciendo largos los partidos. Hay margen, la nueva hornada de jóvenes talentos con Abdi, Ansu, Fati, Pedri, Gabi, Nico o Jugla como exponentes aseguran el futuro al menos a corto plazo. Eso sí, el Barça acabará el año 2021 como séptimo a 18 puntos de Madrid y en Europa League mucho frío sin Messi. Cristiano por su parte ha dejado huérfana a la Juve, otro grande de Europa al que le pesa la marcha de su estrella. Ronaldo hizo 101 goles en 134 partidos con la camiseta de los Bianconeri y eso al final pesa. La Juve, acostumbrada a que el luso solucionara él solo los partidos cuando el equipo se atascaba, perdió esa referencia además con el campeonato ya empezado y los de Allegri lo acabaron pagando. Se quedó Morata, pero el español no es cristiano. A la Juve le costó arrancar en Italia donde llegó a ocupar posiciones de descenso. Sin embargo, el equipo italiano poco a poco fue engranando las piezas y acabará el año como quinta, aunque a 12 puntos del Inter. Eso sí, el Champions ha logrado levantar el vuelo y le arrebató el liderato del grupo al vigente campeón, al Chelsea. En octavos, espera el Villarreal. Desde la marcha de Cristiano en Italia no han cesado las referencias al luso, la última de un bufón que llegó a decir que el equipo perdió su característico ADN con el crack. Vamos a hablar ahora del futuro de Mbappé y es que el Real Madrid quiere cerrar la operación cuanto antes. El fichaje de Mbappé por el club blanco se acerca a su momento decisivo. En cinco días por primera vez la sartén la tendrá agarrada por el mango al jugador y nada puede hacer el PSG para condicionar su decisión. Los parisinos intentarán seducirle hasta el último momento para que alargue su vinculación con ellos, aunque en última instancia deberán respetar la voluntad del jugador que termina su actual contrato en junio de 2022. Esto cambia mucho el panorama con respecto al último verano cuando Mbappé pidió salir y el Madrid hizo una oferta por él muy por encima de lo que marcaba el mercado porque los dirigentes blancos estaban dispuestos a abonar 200 millones de euros por un futbolista que entraba en su último año de contrato y podía llegar libre menos de un año después. A pesar de ello, el PSG se negó a aceptar cualquier oferta y no respetó el deseo del internacional francés que había decidido abandonar el club. Por eso Mbappé tiene ahora claro su futuro, que pasa por vestir la camiseta de Madrid desde la próxima temporada, una operación muy ventajosa para los blancos que obtendrían a coste cero a uno de los mejores jugadores del planeta. La intención de todas las partes es dejar el acuerdo cerrado cuanto antes, aunque la negociación en cualquier caso se llevará con absoluta discreción. Por delante hay una eliminatoria de Champions entre Madrid, PSG y el futbolista no quieren turbiar las relaciones con su actual club antes de que se disputen esos encuentros. Mbappé atraviesa sus 23 años el mejor momento de su carrera deportiva. Esta temporada ha marcado 15 goles, uno cada 134 minutos. Por tanto, esta es la última hora del fútbol internacional. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!